En este caso vamos a ver un riesgo muy común en todas las viviendas, que es cuando nos dejamos comida al fuego. Antes de nada, decir que la campana tiene que estar siempre perfectamente limpia y mantenida, como es este caso. Otra cosa que podemos tener también en la cocina es una manta cortafuegos, que en un momento dado nos puede venir muy bien para intervenir sobre la sartén. Pero lo más básico de todo y que tenemos todos en casa, una tapa. En este caso, en esta sartén, nos protegeríamos con ella un poco la mano, la pondríamos encima, retiriríamos del fuego y apagaríamos la fuente de calor. La vamos a volver a colocar. Imaginemos que no tenemos a mano la tapa. ¿Qué podemos utilizar? Un trapo de cocina. Primero lo mojaríamos un poco, lo escurriríamos bien y haríamos lo mismo. Primero, retiramos, nos protegemos las manos con el trapo y lo colocamos encima y quitamos la fuente de calor. Y ya por último lugar, en el supuesto de que tuviéramos esta manta cortafuegos, que es algo que deberíamos de tener todos en la cocina, tiraríamos de ella, es de unas dimensiones más considerables que un tapo, nos protegeríamos. Y lo mismo, retiramos la sartén, pondríamos la manta y quitaríamos la fuente de calor. Lo que no tenemos que hacer nunca, 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 jamás, es echar agua sobre la sartén, porque eso serían unas graves consecuencias.